Saliendo de Escaray Camino de Prado Luengo Va, salida de Escaray Esto es lo que hay nada más ahí de Valdezcaray Buena cuesta Tenemos 17 kilómetros Y un desnivel de 1200 metros De momento ha faltado Escaray la ermita de Santa Bárbara Ala, ya la hemos superado Atrevimiento Os haría Unas carreritas Que es el tramo más duro Ojalá sea verdad Por que duro es de cojones Por que duro es de cojones Antes que han preguntado si necesitábamos algo Bueno Primera Cima del día Salvo un tramo de un kilómetro Se ha subido muy bien Llevamos 16 kilómetros Y hemos hecho una cota de 1821 Total Un par Mil metros de desnivel Un par Mil metros de desnivel Un par Por ahí por ahí Por ahí por ahí Derecha Tras desistir de ir al pozo negro Empezamos el descenso al refugio de tres cruces una larga bajada de unos 10 kilómetros y perderemos unos mil metros de desnivel y se despegue y se despegue y se despegue y se despegue ¿Verdad? Seguimos la larga bajada al refugio de Tres Cruces, interminable y malísima. Ahora vamos siguiendo el curso del barranco del Pozo Negro, la pendiente ya prácticamente ha desaparecido, se suaviza mucho y un ambiente muy agradable bajo la sombra y al fresquito. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de llegar al refugio de Tres Cruces o de los Tres Cruces. Dura y rapidísima bajada, complicada. Nos toca dar un acto de fe y valentía, porque es el único sitio donde podremos coger agua hoy. Cualquiera dice de levantar el campamento ahora. Javi tratando de convencernos, pero me parece que está fracasando. Después del agape nos hemos vuelto a poner en camino para atacar la última subida del día. La segunda y última. La segunda y última, porque solamente ha habido dos. Esta es la última. y va a ser un poquito más dura que la primera. No por longitud y desnivel, pero sí por pendiente. Si es que nada, a por ella. Estamos llegando a la segunda punta del día. Hemos subido al pie del pico merendia o herencia o carencia o herendia, como sea. Nos da tiempo hasta subir. Se dicen que han tenido unas vistas cojonudas. Pero también nos han dicho que en Prado Luengo las cervezas están muy frías. Y son las cuatro y media. Lo nunca he visto. Nos quedan diez kilómetros para llegar. Estamos llegando a Prado Luengo. Diez kilómetros y se acabó. El único santo que me gusta obedecer. El único santo que nos ha llevado a la escuela de casa. Los dos sonidos. Un minuto y se ha llevado a la escuela de la alma. La segunda. El único santo que se ha llevado a la escuela. Hostia que casualidad A las puertas de Prado Luengo La bajada es que la verdad es muy agradable Y hemos hecho un foratrack Que nos ha salvado la vida Ahora recorriendo el arroyo de Prado Luengo Estamos ya entrando al pueblo Después de un pequeño revolcón Sin mayores consecuencias Muy bien Al final hemos acabado bien, buena hora, algún percance, pero la hora justita de las cervezas. Ahora viene la hora feliz de las cervezas. Y al final nos han salido 43 kilómetros en 4 horas y 45 minutos y casi 1.700 metros de decibel. Y al final nos han salido 43 kilómetros. Ahí está. Y este ya es el remate. Después del segundo día sin comer, que en la vida habíamos estado dos días sin comer. De tres días, dos sin comer. De tres, dos. O sea, esto no hay. Como ha sido la ruta, podríamos haber venido a comer. Si la apretamos un poco, no, no. Si no paramos allí... Mira, Gonzalo, qué buenos chicos. Oye, como han llegado pronto y no se han entretenido por ahí. El homenaje de la bicicleta. Todo hecho. Porque mañana quieren salir a las 7 de la mañana. Quieren subir a no sé dónde a ver salir el sol. Así es que mira, para que veas que cuando quieren se aplica. ¿Puedo pasar?